Música Bueno pues, resulta que un día chico me llama la doctora Pacheco por teléfono de allá de San Carlos, el estado de Cogede Me dice, mire cazador, le voy a informar un caso muy grave que usted tiene aquí Resulta que aquí tenemos a su hijo Rafael Ignacio detenido Dije, bueno doctora, ¿y qué hizo mi muchacho? Me dijo, un delito muy grave Violación de una menor de edad Le dije, bueno, ¿y qué va a hacer usted con mi muchachito? Me dijo, por tratarse de su persona, que es muy conocida y muy buena gente Le vamos a aplicar el mínimo, tres años en tu cullito comiendo pan y bebiendo avena Si se porta bien, si se porta mal, son seis años Le dije, mire doctora, ¿y la carajita esa que perjudicó el muchachito mío? ¿También la vas a zampar para allá, para tu cullito con él? Me dijo, no cazador, esa se la entregamos a los padres Le dije, usted no está haciendo justicia doctora, eso está mal hecho Porque si a usted le pica un oído y usted se zumba, dejo en ese oído para adentro y para afuera Para arriba y para abajo Para lado surdo, para lado derecho ¿Cuál es el que goza un bolón? ¿Es el dedo o es el hueco? Me dijo la doctora, el hueco Le dije, entonces meta a esa muchacha para tu cullito y deme el carajito mío para llevármelo para la casa ¡Cambiémoslo!